Hola a todos y bienvenidos a AvianvieneBien En el vídeo de hoy os traigo unas paletas que ya os prometí si mal no recuerdo en el anterior vídeo que son las paletas de la marca Beauty Bay Beauty Bay es una página web para comprar maquillaje, cosmética y demás que si no lo estoy diciendo mal creo que tiene su sede o por lo menos los envíos a España vienen desde Inglaterra o desde Gran Bretaña y tienen muchas marcas que de normal no tenemos en las páginas o los comercios y las tiendas españolas yo empecé a utilizarla por eso porque había algunas marcas que aquí no encontraba nunca pero en esa página sí que estaban ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que hace pocos, bueno pocos o no sé unos cuantos meses igual hace un año ya, no estoy segura que Beauty Bay sacó su propia marca de maquillaje, su propia línea de maquillaje con unos precios bastante jugosos la verdad y con unos productos que también me llamaron mucho la atención la mayoría de las cosas que tienen son paletas de momento no tienen muchísimo más tienen paletas, iluminadores y algún colorete creo pero vamos, poco más y yo cuando vi las paletas que habían sacado pues... de cabeza entre el precio que tenía, la selección de colores y lo bien presentadillas que están que ahora os explico un poquito me gustaron muchísimo como siempre los productos de los que hablo los tendréis en la caja de descripción ahí con un link de compra directos pero vamos a ver de qué va esto algo que me parece bastante especial es que tienen como digamos cuatro selecciones de colores como cuatro esquemas de colores y dentro de cada esquema de color tienen diferentes paletas de diferentes tamaños os voy a tener que ir con la página adelante porque obviamente no me sé esto no me lo he estudiado de tal... hasta tal punto entonces los esquemas de color que tienen son una que es de... las que se llaman Bright que son todo colores como súper vivos súper vibrantes luego otra que tienen que es Fiery que son todo tonos pues rojizos pues eso, muy muy cálidos otra que se llama Nude otra que es la Berry y no sé si hay alguna más yo creo que eso es todo sí esos son los cuatro esquemas principales de colores que proponen y de cada esquema tienen una paleta pequeñita de nueve sombras otra de 16 y otra de 42 pero es que además en las paletas pequeñitas de nueve sombras tienes la opción de cogerte por ejemplo la Nudes ¿no? la tienes tanto en solo los mates de ese esquema solo los shimmers o una selección de mates y shimmers o sea a mí me parece que esto está como súper bien pensado entonces ¿que te gustan los colores del Nude? pues puedes elegir si quieres algo más grande más pequeño más completo o solamente los shimmers o solo los mates me parece que da como muchísima versatilidad para completar tu colección y que muchas veces vemos una paleta que nos gusta el esquema de colores que tiene pero al final dices es que es muy grande o es que la mitad de esas sombras ya las tengo entonces esto como que me parece que te permite hacer una selección mucho más afinada de lo que quieres y pues eso que me parece una oferta súper original y súper práctica madre mía para esto hace falta o sea me ha faltado haceros un esquema en la pizarra en fin total que las dos paletas que tengo yo son estas dos de aquí esta es la Nude con una mezcla de shimmers y mates y esta es la Berry con todo shimmers y como suelo hacer cuando os traigo paletas pues os traigo dos looks diferentes uno utilizando esta y otro utilizando esta hablemos un poco del producto entonces estas paletas valen 7,50 o sea me parece fantástico el tamaño que tienen desde luego que está muy bien para el precio que es para mí estas de nueve sombras me parecen súper súper compactas y completas para llevártelas de viaje o simplemente para la vida son un tamaño de paleta que me parece muy manejable y la cada sombra tiene un tamaño también muy práctico a mí me gusta que sean un poco pues amplias que no sean muy alargadas ni nada así porque creo que de esta manera puedes como utilizar más fácilmente el producto lo que es el envase es como de cartón y tiene un acabado como de estos así de tocar como diría mi hermana es de tocar soft touch así gustosico dentro tienen un espejo que pues que siempre va bien tener un espejo para maquillarte nunca está de más en una paleta y lo que me mola también es que está imantada así que pues te ahorra posibles desbarajustes que ocurran en tu necesidad si te la llevas por ahí la selección de colores pues para no repetirme ya habéis visto que me gusta bastante aquí os enseño por ejemplo la de nudes que me parece que es una paleta como muy básica y muy buen ejemplo tenemos 5 mates y 4 simes y me parece que tiene absolutamente de todo para un look completo desde unas sombras muy base hasta un negro totalmente negro y pues con estos simes que puedes hacer bastante de todo creo que está muy bien pensada por otra parte la que tengo de los berries pues también tiene su versatilidad tal vez está al ser todos simes no se distinguen tanto los unos de los otros pero bueno aún así me parece que desde aquí hasta aquí hay una diferencia considerable en cuanto a los tonos que tiene y se puede hacer contrastes y también me gusta que tienes algunos que son un poco más cálidos y otros que son un poquito más fríos como estos de aquí aunque luego yo esto lo veo aquí que me parece gris gris y me lo pongo y es como no sé naranja no sé tengo esa propiedad en la piel de cambiar de color o de subtono los colores no sé en cuanto a la fórmula de las sombras no tengo ningún pero los mates están súper pigmentados se trabajan y se difuminan súper bien y los simes son muy cremosos y tienen un acabado que me parece que no es del todo un simer muy 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 grueso es un simer muy muy finito digamos que es casi a veces como un satinado y de hecho vais a ver que os acrilegio para este look de aquí no he utilizado ningún mate solo he utilizado los simers ¿por qué? pues porque cuando los utilizas difuminados queda pues eso más bien como un acabado satinado en vez de un brillo muy in your face me gusta esa versatilidad que tiene no se cana la zona de la ojera no he tenido tampoco problemas de durabilidad yo creo que aguantan estupendamente no he tenido problemas de que se me vayan antes de tiempo y que más os cuento pues tampoco hacen pliegues son muy suavecitas para que vayáis viendo lo suave que es la fórmula y lo bien pigmentados que están los colores aquí tenéis estos swatches y dicho esto pues vamos a pasar a ver cómo me he hecho los dos looks con estas paletas como sabéis tampoco me gusta hacer unos looks super rompedores ni nada por el estilo pero utilizo las paletas de una manera que me parece verosímil de una manera en la que yo la utilizaría pues un poco cualquier día obviamente así no voy a trabajar ni a comprar el pan ni siquiera a salir a cenar muchas veces pero quiero decir que me parece una manera real de utilizarla que no me voy a poner a hacer aquí diseños locos pero bueno cállate ya y vamos a verlo voy a empezar haciendo una especie de ahumado solamente con los mates primero utilizando el más clarito que se llama vanilla latte para poner por todo el párpado después hago una transición con el cinnamon y finalmente pongo en la uva exterior para dar más profundidad take a hike para rellenar el párpado móvil primero utilizo el shimmer más clarito de todos y después para la uva exterior utilizo el chocolate fudge y en el párpado inferior voy a utilizar los mismos colores mates primero pongo un poquito de cinnamon y lo difumino con el vanilla latte y para acabar uno el trozo más oscuro del párpado de arriba con el de abajo con un poquito de take a hike y este segundo look os lo grabo en Bocenoff porque no me daba la vida entonces comienzo con este color haciendo una transición y como veis se difumina estupendamente y no parece para nada que sea un shimmer después continúo con esta sombra más oscura para hacer el efecto halo y la coloco tanto en el interior como en el exterior del párpado móvil y después la difumino un poquito con el mismo pincel que acababa de utilizar para la transición luego utilicé ese otro color que creía que iba a ser algo intermedio así como para hacer un degradado pero al final emborronaba todo y la verdad es que no me gustó pero lo intenté enmendar con el siguiente tono que es el shimmer más clarito de todos que lo apliqué por justo el centro del párpado y finalmente apliqué un poquito más de ese shimmer más oscuro para oscurecer un poquito justo la V exterior para el párpado inferior utilicé este tono de aquí difuminado por todo y luego le di un poco más de oscuridad para hacer ese efecto más smoky con este pincel un poquito más de precisión más cercano a lo que es la línea de agua y en este caso no me grabé clips de esos en los que parece que estoy en anuncio de colonia sino que os dejo con esta delicia de imágenes del resto de mi grabación para que lo veáis un poco más en detalle eso es todo por estas dos paletas no sé si a vosotros os ha resultado también igual de interesante todo este tema de los esquemas de colores a mí me parece algo bastante rompedor y original yo sin duda probaré más productos de la marca de Beauty Bay porque me parece que la relación calidad-precio hasta lo que he probado es excelente y espero que os haya gustado el vídeo si es así y queréis ver más del estilo ver otros vídeos de paletas aquí os dejo si queréis mi lista de reproducción de las paletas que he ido probando en el canal y si queréis ver más en el futuro pues le podéis dar al botón de suscribiros y a la campanita de al lado para que os llegue una notificación cada vez que saco un nuevo vídeo y si me queréis decir algo pues me lo podéis dejar en los comentarios o me podéis buscar en las redes sociales también como VianvieneBien en Instagram y en Facebook pues eso es todo muchas gracias por pasaros por aquí y hasta otra hola a todos son estas dos de aquí voy como siempre los productos ostras siempre como siempre no sé si os ha bon Council exposure venden te Visito vende a a just en la ¿vale? Se